Las 5 razas de perros gigantes Número 2. Irish Wolfhound, o lobero irlandés. Se trata de un perro de gran tamaño, pudiendo medir entre 70 y 90 centímetros, aunque su peso raramente excede los 54 kilos. Tiene una esperanza de vida de 6 a 8 años. Es una raza muy antigua, desarrollada para la caza de lobos y la vigilancia. Sus primeros registros se remontan al año 7000 a.C. El Irish Wolfhound, o lobero irlandés, suele ser un perro independiente, tranquilo y silencioso. Esto no es sorprendente si consideramos que ha sido criado para cazar alejado de sus dueños. No es agresivo ni actúa impulsivamente, pero debido a su instinto de presa, tiene tendencia a perseguir a otros animales. Es un perro inteligente y fácil de entrenar, muy amable con los niños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!